Hola, hola, aquí estamos en el crash millen, en un canal bajista en un minuto, vemos que está respetando el canal, cuando la 144, esta media móvil anaranjada, se encuentra por encima del precio, el precio es bajista, cuando está por debajo es falsista. Entonces, pudimos hacer una entrada aquí, encontraremos, aquí, y ya está a punto de cerrarse, podríamos dejarlo a ver qué pasa, para entender la efectividad del canal, para ver si funciona el canal, puede que llegue hasta aquí y haga un... un spike. Y también tenemos el 500, en 500 también está un canal, aquí llegó un punto donde tocó y reaccionó. Si lo pasamos a temporalidad en menores, vemos que está cumpliendo dentro del mismo canal, nos vamos a M1. Allí ya no se ve el canal, porque está muy extenso el gráfico. Y, sin embargo, vemos que hay como una especie de swing. Él ha llegado, ha llegado hasta aquí. Y, sin embargo, vemos que hay como una especie de swing. Fíjense como el precio sigue subiendo. está cerca el canal está cerca de posiblemente producirse un spike y si vemos esta parte de abajo significa que todavía me falta porque este amarillo tendría que subir entonces que esto nos sirva para poder entender cómo se va a utilizar aquí también está abajo la verdad son dos buenas oportunidades para entrar contra el spike una cuenta demo pequeña para demostrarles que si con 20 dólares tú puedes hacer que sea tu cuenta y hasta acá sí que se complica esta configuración la tengo que integrar por privado vamos a ver cómo se sigue desarrollando esto esto que está en el toque en este momento se ve aquí si el precio siguiera bajando esto va a ser bien el gráfico va a ser bien vamos a ver con el medio loco veremos cómo se desarrolla muy bien vamos a ver con el medio loco vamos a ver con el medio loco y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video